La vida siempre puede más. Puede más que el desencuentro, el dolor y el frío. Puede más que nuestras murallas elevadas para protegernos del desencuentro, el dolor y el frío. Puede más que los que la niegan, se niegan y no nos pueden afirmar. Puede todo. Está en todo. Lo es todo. Confía en sí misma. Nos ama sin medida y sabe que encontrará la forma de hacernos llegar su amor. Aguarda con la paciencia de una madre. Espera a que aparezca la rendija por la cual colarse. Puede y tocarnos. O la crea. Todas las rendijas le sirven. A veces se cuela por las fracturas del dolor. Le encanta entrar por las ventanas abiertas de nuestra esperanza. Se abre paso como un remolino de luz si la puerta de la bondad no está cerrada. Confía en nosotros. Sabe que al sentirnos vistos, tocados, amados, le corresponderemos. Sabe que nos enamoraremos de ella sin medida. Nos conoce mucho más de lo que nosotros mismos nos conocemos infinitamente más. Ve la llama del amor en nuestro centro y limpia con mimo los cristales de la lámpara, lección a lección. Para que el fuego y la luz de nuestra esencia se transparenten más y más. No descansa y no descansará hasta que nuestra luz irradie en cuanto hacemos, decimos y sentimos. Sí, nos conoce como una madre. Sabe que el amor es nuestra esencia y conoce el camino a él. Creó el camino. Eligió hacer del encuentro el camino. Solo encuentro. Nada más. Nada menos. Todo bajo el cielo y todo sobre el cielo. Desde el átomo a la supernova es relación. Relación es encuentro. Encuentro. Encuentro tú y el bosque. El mar y yo. Encuentro el mar y el sol evaporando las aguas. Dibujando en el cielo. Dibujando en el cielo nubes. Fertilizando con ellas la tierra en lluvias de dulzura infinita. Para que el bosque beba. Así, en la lluvia, encuentro el mar y el bosque. Así, en la trama, encuentro tú y yo. El encuentro es el sendero que lleva al amor. El amor es nuestra esencia. El amor es unidad. El amor es nuestra esencia. 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 Gracias por ver el video.